Vamos a empezar con una ópera, un trocito, un trozo pequeño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos perdido la noche, la noche ya no existe para nosotros como oscuridad. Y eso quiere decir que vemos mucho menos la aparición de los murciélagos. Los murciélagos eran unos animales muy corrientes para la población antes de que la luz nos invadieran a todas horas. Las murciélagos forman parte de nuestra cultura, podemos encontrar murciélagos en los escudos de muchas ciudades, Valencia, Mallorca, Barcelona, históricamente. Podemos encontrar murciélagos en muchos relatos, en muchas leyendas, pero ahora parecen olvidados. Si os preguntase, ahora no vamos a interactuar aquí, pero si os preguntase cuándo es la última vez que habéis visto un murciélago, os haría pensar un rato. En cambio, seguro que hoy habéis visto un ave o habéis oído un ave o otros tipos de mamíferos. Pero murciélagos se nos han escapado de nuestra vida diaria. A pesar de ello, los murciélagos son realmente muy importantes. Si tenemos la oportunidad de volver al espacio donde la noche existe, veremos que son abundantes, que son presentes. Los murciélagos, sabemos que son muy importantes, los murciélagos existen desde hace muchos años, más que nosotros, de hecho. Y actualmente hay muchas especies de murciélagos, hay del orden de 1300, y eso quiere decir que un 20% de las especies de mamíferos son murciélagos. Parece increíble que haya tantos, tantas especies diferentes, y normalmente en nuestra cultura no sabemos distinguir ni una sola especie, no sabemos las que nos envuelven. O sea, que son unos grandes desconocidos para nosotros. Debo decir que en Europa tenemos solo unos 40 especies, pero no son los 1300, pero realmente 40 son bastantes. En Europa todos los que tenemos son insectívoros, sabemos que hay otros tipos de murciélagos, los microquilópteros son insectívoros mayoritariamente, pero hay murciélagos que comen fruta, hay murciélagos que utilizan el néctar de las flores parecido a algunas aves, hay muchos tipos. Pero en nuestro entorno son todos insectívoros y son nocturnos todos, en otros espacios hay murciélagos diurnos, especialmente los que comen fruta. Aquí en nuestro entorno son todos insectívoros y, de hecho, son unos grandes consumidores de insectos, mosquitos, insectos nocturnos más grandes. Entonces, tenemos murciélagos de gran diversidad, tenemos murciélagos muy pequeños, de 2 gramos, aquí tenemos un ejemplo de uno de pequeño colocado sobre un dedo, que es impresionante pensar un mamífero de estas dimensiones y tenemos de muy grandes. Al otro lado tenemos un murciélago de los más grandes que tienen un aspecto realmente grande, impresionante. Además, muchos de ellos vuelan en grupos muy grandes, por tanto, estos los encontraremos en África o en zonas tropicales de otros países. Son animales que tienen una actividad metabólica muy intensa y eso hace que cuando no haya suficientes insectos para comer, en nuestro entorno los murciélagos insectívoros deben parar, si no paran no pueden vivir. Y, por tanto, lo que hacen los murciélagos, igual que otros tipos de mamíferos u otros tipos de animales, como algunas aves también, es hibernar. Hibernar, que consiste en parar la máquina. Los murciélagos, cuando son activos, tienen el corazón que va a un ritmo de mil pulsaciones por minuto. Pensad que nosotros tenemos unas 80 pulsaciones por minuto, los humanos. Ellos van 10 veces más deprisa que nosotros, 100 veces más deprisa que nosotros, casi casi, mil pulsaciones por minuto. Y cuando hibernan, reducen su ritmo cardíaco a 15 pulsaciones, reducen su temperatura, que la igualan prácticamente con la temperatura del ambiente. Y, por tanto, esto es una propiedad fantástica y que ya nos gustaría a los humanos poder saber hacer estas cosas. Y debo decir que, cuando están despiertos, tienen una actividad enorme, mil pulsaciones por minuto, deben comer mucho. Y comen, de hecho, del orden de un kilogramo de mosquitos en una temporada. Un murciélago de nuestro entorno comería esta cantidad. Sabéis que los mosquitos, por ejemplo, son muy pequeños. Por tanto, comer un kilogramo de mosquitos es una cantidad enorme. Además, si pienso un murciélago que pesa unos gramos, 10 gramos, 15 gramos, comer un kilogramo quiere decir que come 100 veces su peso. Como si nosotros, si poseamos 70 kilogramos, comiéramos 7.000 kilogramos de carne. O sea que realmente son unos depredadores de mosquitos muy importantes. En este momento que el cambio climático implica un aumento de temperatura y que los mosquitos van a crecer y pueden transmitir enfermedades como el dengue, que como ya está pasando en Europa inicialmente, pues los murciélagos van a tener un peso aún más importante. Cabe decir que los murciélagos son todo especies protegidas. Por tanto, legalmente no se les puede dañar y deben ser protegidos. Por ejemplo, no se les puede molestar cuando están en cuevas o cuando están en sus lugares de hibernación. Si los despertamos cuando estén hibernando, van a morir porque no van a poder encontrar alimento y no van a funcionar. Debo decir que yo no sé por qué me atrevo a explicar cosas de murciélagos, porque yo no sé, no soy experto en murciélagos. Es solo mi curiosidad como biofísico. Pero tenemos en España, tenemos grandes expertos, por ejemplo, en Granollés, en el Museo de Ciencias Naturales de Granollés. Tenemos al doctor Carlos Flaqué, que es de los mejores expertos a nivel mundial de murciélagos. Y tenemos un grupo de investigación, el que está indicado arriba, de biodiversidad, que es un grupo muy productivo y muy activo no solo en murciélagos, sino también en otras especies animales. Normalmente los murciélagos se los señala, no sé, ¿veis el cursor? Sí, oí, se los señala con ondas que llegan al insecto y que son reflejadas. Esto es la ecolocalización, pero ya debo decir que este diagrama está incorrecto y ahora vamos a entender por qué. Antes, por eso, quiero decir que hay organizaciones que trabajan en el estudio de murciélagos. Tenemos una plataforma a nivel catalán, español, europeo, con diferentes nombres, que es de ciencia ciudadana, que lo que hacen es recoger las observaciones y comunicarlas a la organización central. Y tenemos también una asociación española para conservación y estudio de los murciélagos. Tanto en un lugar como en otro podéis encontrar información y podéis descubrir que es un mundo muy apasionante. Pero a mí lo que me llamó la atención, por un lado, como físico, es la ecolocalización. Y esto es la parte que para mí ahora vamos a centrar el esfuerzo para verla, la ecolocalización. Si imaginad que cogéis una pelota y la lanzáis contra una pared, si estáis más cerca o más lejos de la pared, va a tardar más o menos tiempo la pelota en volver a vosotros. Si practicáis un poco con los ojos vendados, podéis saber a qué distancia está la pared simplemente haciendo rebotar una pelota. De hecho, este es el principio de la ecolocalización, el principio del sonar en los barcos o el principio de la utilización, por ejemplo, de medicina de los ultrasonidos. Y de hecho, los murciélagos o los delfines son los animales que utilizan la ecolocalización con mucha eficiencia. Y al principio es tan sencillo como este que veis. Los murciélagos, como os digo, este esquema no sería correcto, porque el correcto sería este. El murciélago emite un grito, como el que emitía la soprano en el trocito de ópera que hemos escuchado. Esta onda debe llegar al insecto, se refleja en el insecto y vuelve hacia el murciélago. El murciélago escucha la onda que ha rebotado, el eco, y puede saber a qué distancia se encuentra. Puede saber muchas más cosas, pero de momento lo que podemos entender con facilidad es que puede saber a qué distancia se encuentra el insecto. Desde el punto de vista de física clásica, es un problema interesante y divertido. No sé, los oyentes, si sois estudiantes de bachillerato, por ejemplo, en los típicos problemas de un tren que sale de Barcelona y otro que sale de Madrid, donde se encuentran viajando en velocidad constante, pues aquí tenemos un problema parecido, pero más complejo, porque tenemos un murciélago que está volando a cierta velocidad, un insecto que también está volando a cierta velocidad, tenemos una onda que se transmite dentro del aire a la velocidad del sonido y que se refleja y, por tanto, cuando la onda vuelve al murciélago, este habrá avanzado y el insecto también habrá avanzado. O sea, que realmente, desde el punto de vista matemático, se pueden hacer problemas divertidos, entre comillas, esto de divertido. Pero bueno, aquí lo importante es entender cómo funciona el principio de la ecolocalización. Cabe decir que para que el sonido se pueda reflejar en el insecto, lo que es importante es que la longitud de onda, una onda, podéis recordar que es como si fuera una oscilación, una función sinoidal, la longitud de onda debe ser menor al tamaño del insecto. Si no es así, no se refleja, sino que pasa más adelante sin reflejarse. Es por ello que, para poder hacer ecolocalización, los murciélagos deben utilizar ultrasonidos, porque son las longitudes de ondas suficientemente pequeñas para poder ser reflejadas en el insecto. Que la longitud de onda sea pequeña quiere decir que la frecuencia debe ser muy alta y esto es lo que es el ultrasonido que nosotros no podemos escuchar porque nuestra huida no está preparada para escuchar frecuencias tan elevadas. Los murciélagos lo que hacen es emitir gritos y escuchar el eco. Aquí en estos gráficos tengo, por ejemplo, cómo son los gritos de dos tipos de murciélagos. Un murciélago que se mueve en un bosque cazando entre vegetación, que es el que tenemos a la izquierda. En la gráfica superior arriba tengo el grito y de color rosa tenemos la onda que devuelve. Vamos a ver si entendemos este diagrama porque es importante y no es del todo fácil entenderlo. En este diagrama, por ejemplo, vemos en la escala de horizontal, en la escala de abscisas, en la escala de las equis, tenemos el tiempo expresado en milisegundos. Por tanto, esto vemos que va de cero a cien, hay falta de cero aquí, si no se me ve, de cero a cien milisegundos. Esto quiere decir que esto es una décima de segundo. Vemos, por tanto, que los gritos son muy breves, muy cortos, más cortos que los que hacía la soprano realmente. En la escala, en el eje de ordenadas, en el eje Y, tenemos las frecuencias y vemos que este morciélago, por ejemplo, cuando realiza un grito, emite al mismo tiempo varias frecuencias. De hecho, como un instrumento musical que emite la frecuencia fundamental y múltiples de esta frecuencia. Así podemos entender esta gráfica. Esta gráfica es muy importante para entender muchas cosas. Además, vemos que, por ejemplo, es la línea de 60 kHz, es más gruesa que las otras, el grosor, la intensidad, nos está hablando de la importancia de esas frecuencias. O sea, que este morciélago emite más intensidad a 60 kHz que a 30 kHz, o 90 o 120 o otras que nos salen fuera de la gráfica. O sea, que es una gráfica, de hecho, que tiene tres dimensiones. El tiempo, la frecuencia y la intensidad que se está emitiendo con cada una de las frecuencias. Este tipo de gráficas se llaman espectrogramas. Se utilizan mucho, por ejemplo, para estudiar aves, para estudiar el canto de las aves. En este otro caso, tengo un morciélago que está en un espacio abierto y vemos, por ejemplo, que sus gritos tienen características diferentes que le permiten funcionar. Si miro los dos gritos iniciales, pues el tiempo sería parecido, unos 40 milisegundos, pero estos son gritos más cortos en el tiempo. O sea, que realmente, para poder adaptarse y minimizar el consumo de energía, que veremos que es muy importante, tienen comportamientos diferentes en función del medio donde se estén moviendo. El efecto, la ecolocalización no solo permite al murciélago saber a qué distancia está el insecto, sino que le permite muchas otras cosas. Le permite, por ejemplo, tener información sobre qué insecto es, porque utilizan el efecto Doppler, recordar que es el efecto cuando un sonido se emite desde un objeto en movimiento o cuando el objeto que emite el sonido está en movimiento. El efecto Doppler es lo que hace, por ejemplo, que las ambulancias, oíamos que cambian de frecuencia cuando se están acercando o cuando se están alejando. Pues cuando nuestro insecto, cuando nuestro murciélago emite un señal que se refleja en las alas del insecto que están moviéndose a diferentes frecuencias, el reflejo también lo detecta el murciélago. De esta forma, el murciélago, por una parte, sabe a qué velocidad se mueve el insecto, por efecto Doppler, pero por otra parte, también sabe qué tipo de insecto es, porque el efecto de los aleteos del insecto le informan sobre qué tipo de insecto es. Por tanto, él no lo ve con los ojos, pero sabe qué insecto es, sabe en qué dirección se mueve, sabe a qué velocidad se mueve. Sabe el ángulo, sabe si está más arriba o más abajo, tiene mucha más información de la que nos parece. Cabe decir que la técnica de los insectos requiere mucho cálculo. De hecho, la evolución ha llevado al cerebro de los insectos o de los delfines a una especialización para poder entender la información que se refleja en los insectos. y de hecho es lo que han copiado los seres humanos para poder utilizar tecnológicamente en el sonar de los barcos, para poder saber dónde está el fondo del mar o para poder saber dónde están los bancos de peces o una de las aplicaciones médicas, porque en medicina hay muchas aplicaciones, una de las aplicaciones médicas, las ecografías de las mujeres embarazadas, y los ultrasonidos tienen la ventaja de que no causan ningún perjudicio, ningún daño a la persona ni al niño y permiten ver muy bien como estas que ahora llaman de cuatro dimensiones porque dicen que se ven las tres dimensiones y también el tiempo, permiten tener una información fantástica sobre la salud de los niños. Esto requiere mucho cálculo, lo que nosotros hacemos con facilidad en los ordenadores, pero los insectos o los dolcines lo hacen con facilidad porque su cerebro está adaptado para ello. Debo decir que podemos escucharlos a los murciélagos si queremos, es una visita interesante, en muchos lugares se organizan noches del murciélago para poder escucharlos, escucharlos es imposible porque eviten sonidos que nosotros no podemos oír, pero sí que se pueden escuchar con un instrumento como puede ser un micrófono de ultrasonidos y utilizar un móvil que transforme estos ultrasonidos en sonidos, igual que se hace con imágenes que a veces se utilizan colores falsos, pues aquí utilizaríamos sonidos falsos, pero sí que podemos tener la sensación de estar escuchando al murciélago. Y debo decir que se utiliza también este sistema para poder identificar los murciélagos. Hoy en día tenemos sistemas de inteligencia artificial que se utilizan en el móvil directamente, que escuchando al murciélago con el micrófono de ultrasonidos, el sistema nos puede determinar con facilidad qué murciélago es. Este tipo de tecnología la podéis utilizar ya, no con murciélagos, porque necesitáis el micrófono de ultrasonidos, pero sí que la podéis utilizar con aves. Hay un programa, un app muy recomendable que es Merlin, Merlin, que es de una universidad americana, que os permite escuchar las aves, identificarlas. Funciona de maravilla y es impresionante descubrir también el mundo de las aves. Los murciélagos necesitamos el micrófono, porque los móviles no están preparados para escuchar ultrasonidos, pero también podemos hacer lo mismo. Dos maneras de apuntar, Merlin, un app absolutamente recomendable para descubrir el mundo de las aves, el canto de las aves. Y ahora me voy a centrar en un aspecto particular, que es cómo son los oídos de los murciélagos. Aquí tengo un esquema sobre cómo oímos nosotros, los humanos. Los humanos escuchamos frecuencias que van desde 20 hercios, 20 hercios son 20 oscilaciones por segundo, hasta frecuencias que pueden llegar cerca de los 20.000 hercios. Pero no escuchamos todas las frecuencias iguales. Si tenemos frecuencias entre 2.000 hercios más o menos, nuestra 2.000, 5.000 hercios, nuestra eficiencia escuchando es mucho mejor. Este diagrama, de hecho, está relacionado con esto que estoy afirmando. Entenderlo requeriría más tiempo, pero sí que podemos ver que nosotros no podemos escuchar infrasonidos, por debajo de 20 hercios no vamos a escuchar nada, no podemos escuchar sonidos de más de 20.000 hercios, que son los que llamamos ultrasonidos, y no los podemos escuchar porque nuestro oído no está preparado para captar estas frecuencias. sí que estamos preparados especialmente para frecuencias entre 2.000 y 5.000 hercios, que son las frecuencias propias del habla. Nuestra evolución nos ha llevado a especializarnos en poder comunicarnos como sistema para progresar como especie, y por eso nuestra mayor eficiencia la tenemos en 2.000, 5.000 hercios. Si nos vamos a otras especies animales, aquí arriba he dejado el eje del humano entre 20 y 20.000 hercios, y aquí tengo diferentes odontocetos, delfines y otros mamíferos marinos, y vemos qué frecuencias escuchan ellos, y podéis ver que los delfines escucharían frecuencias entre un hercio que es una frecuencia más baja que las que usamos nosotros, hasta 200.000 hercios aproximadamente. O sea que realmente de un kilohercio, un kilohercio, nos decía mal antes, un kilohercio que serían mil hercios los que tendríamos aquí arriba aquí, mil hercios sería más o menos por el centro de nuestro espectro hasta 200.000 hercios. por encima de 20.000 hercios nosotros no oiríamos nada, por tanto los delfines nosotros escuchamos una parte pero una buena parte no escuchamos nada. Si nos vamos a a los murciélagos, aquí tengo un caso particular, pues vemos que de hecho el murciélago su oído está preparado para escuchar sonidos entre 10 kilohercios y unos 100.000 hercios. Este es el espectro que puede escuchar el murciélago. Por tanto, nos puede escuchar a nosotros si entramos en una cueva que nosotros hacemos ruido hablando con frecuencias más bajas que los ultrasonidos, por tanto, los podemos despertar pero mayor parte de los sonidos que ellos escuchan son sonidos que nosotros no podemos escuchar de ninguna manera. Son ultrasonidos y eso realmente quiere decir que no los podemos escuchar. ¿Cómo son los gritos que emiten? Los gritos que emiten aquí los voy a analizar un poco. Tengo arriba los gritos de un proceso de caza de un mosquito. Este es el mismo tipo de diagrama que hemos visto antes. Tenemos en el eje de las X el tiempo en milisegundos. Tenemos en el eje de ordenadas la frecuencia y en función de la intensidad veo la importancia de cada frecuencia. Vemos, por ejemplo, que emiten gritos con una distancia relativamente pequeña de milisegundos. Por tanto, son gritos muy frecuentes con algún parecido con nuestra soprano que cuando están buscando emiten pocos gritos pocos son muy frecuentes pero comparando con las fases posteriores son muchos menos. Que cuando ven a un insecto ven cuando escuchan a un insecto aumentan la frecuencia de estos gritos y veis hablo de dos frecuencias la frecuencia del sonido y la frecuencia en que realizan estos gritos. Y cuando están muy cerca para cazarlo aumentan aún mucho más esta frecuencia. Para cazarlo aquí cuando ha cazado el mosquito ya luego vuelve a emitir sonidos con una frecuencia más lenta. En la parte de abajo tenemos el mismo proceso pero cuando ha iniciado la caza se le ha perdido y por tanto en este es un señal una grabación donde nuestro mosciélago no ha tenido éxito en su caza. Pero es lo que es importante resaltar es la existencia de estas tres fases la fase de búsqueda la fase de aproximación y la fase terminal. La frecuencia que utilizan para cazar está entre 8 y 200 kilohercios entre 8.000 hercios y 215.000 hercios depende de la especie de murciélago que tengamos pero sabemos que utilizan estos gritos para detectar para localizar para identificar para perseguir y para cazar la evolución las ha llevado a una sofisticación realmente muy importante en la fase inicial en la fase de búsqueda los gritos se emiten con una frecuencia de 3-15 hercios y aquí hay que vigilar no liarse con la frecuencia del sonido y esta es la frecuencia de los gritos eso quiere decir que en la fase de búsqueda emiten entre 3 y 15 gritos por segundo en la fase de aproximación empiezan a aumentar esta frecuencia y en la fase final en la fase de terminal pues los pulsos son muy cortos de entre 0,5 y 1 milisegundo esto supera nuestras habilidades vocales claramente y pueden emitir hasta 200 gritos por segundo y esta sería la fase terminal nos podemos preguntar ¿y por qué no omiten muchos gritos siempre? que así les permitiría tener mucha más información ¿no? porque emitir gritos es muy costoso y aquí vuelvo a la cantante de ópera una cantante de ópera puede emitir gritos a 120 decibeles lo hacen realmente pero esto es muy difícil requiere una formación y un entrenamiento muy grande porque de hecho para llegar a este nivel de grito debes aprender a utilizar mucha musculatura no solo el diafragma que es el que utilizamos con facilidad para cantar sino también los internos costales incluso las de la cabeza utilizan muchas musculaturas es muy difícil cantar a este nivel pues el murciélago que también canta ópera por decirlo así ya me entendéis también llega a esta intensidad de sonido de 120 decibeles pero con una enorme diferencia la cantante de ópera puede pesar 60 kilos si es una grandiva de aquellas grandes puede pesar más el murciélago pesa 10 gramos por tanto la energía necesaria para hacer este grito es muy importante y eso hace pues que realmente deben procurar minimizar los gritos que utilizan un murciélago cuando está activo volando tiene un metabolismo que es 100 veces superior al nuestro si nosotros consumimos una energía el murciélago va a consumir 100 veces más por tanto debe procurar ahorrarse mucho su trabajo de hecho hemos hecho algunos problemas para poder cuantificarlo y también lo vemos así dejarme acabar con un par de comentarios curiosos la evolución biológica es espectacular en muchos aspectos y por ejemplo podemos ver algunos casos curiosos el murciélago también tiene depredadores en este caso los depredadores de los murciélagos son las aves nocturnas que son excelentes cazadores y por tanto este sería su enemigo natural las aves nocturnas de hecho los murciélagos son nocturnos también para para tener un hábitat donde el número de depredadores sea el mínimo posible que hacen algunos murciélagos para para poder protegerse de los depredadores pues bien ellos han aprendido o no han aprendido pero realmente utilizan esta estrategia que los que estos depredadores como las 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 aves nocturnas tienen un enemigo que son las las vespas las vespas pican a las aves igual que nos pican a nosotros y con efectos que son muy dolorosos por tanto si el ave nocturna que tiene unos oídos extraordinariamente buenos oye la presencia de un insecto como una vespa que le puede picar simplemente se va pues tenemos algunos murciélagos como el miotis miotis que es uno muy normal en nuestro entorno lo que hacen es copiar el grito de la vespa y por tanto cuando vuelan además de ecolocalización también gritan en el sonido audible imitando a la vespa de esta forma sus depredadores se equivocan piensan que tienen vespas por ahí cerca y no van a cazar al murciélago esta es una adaptación curiosa también hay adaptación de la otra parte los murciélagos cazan mariposas nocturnas y esto ha hecho que las mariposas nocturnas también se espabilen algunas especies para protegerse de los murciélagos y hay diferentes estrategias hay mariposas que lo que hacen es simplemente dejar de volar y colocarse sobre la superficie para ser invisibles pues están en una superficie el murciélago ya no las ve forman parte de lo que es plano hay mariposas que lo que hacen es tener oídos para escuchar el murciélago y cuando lo oyen por tanto pueden escuchar ultrasonidos tienen un vuelo irregular como los aviones en la segunda guerra mundial para huir de los cazas podían tener un vuelo irregular y eso hace más difícil poderlas cazar y la sofisticación mayores de algunas mariposas que lo que hacen es emitir ultrasonidos de forma que el murciélago cuando escucha escucha el eco del ultrasonido pero escucha sumado el ultrasonido que emite la mariposa por tanto hay interferencias en la señal y el murciélago no entiende qué es lo que está observando y por tanto la mariposa puede escapar vemos por tanto por un lado que los murciélagos son realmente muy interesantes y por otro lado que la evolución biológica es apasionante espero haber podido despertar un poco vuestro interés por este grupo de animales que son espectaculares que tienen una mala fama no sé por qué la mala fama que le han dado algunas películas con que si los murciélagos chupan sangre sí que hay algunas hay algunas algunas especies que consumen sangre pero no las tenemos en Europa que si los murciélagos transmiten enfermedades bueno transmiten enfermedades si si los vas a molestar y te pueden morder pero si si no si no los vas a molestar no no tienen ningún problema es unos animales absolutamente tranquilos que podemos convivir con ellos con absoluta naturalidad muy bien muchas gracias a vosotros pues muchas gracias Dani ha sido una charla muy interesante ha hecho espectacular los 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 murciélagos muy interesante la verdad es que sí no sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario ahora es el momento para que si queréis levantáis la mano tenéis la aplicación de aquí del chat y podéis levantar la mano o bien a través del chat también podéis poner la pregunta que queráis oportuna desde la organización solo comunicaros que en estos momentos ya tenéis la posibilidad tanto de abrir el micrófono como el vídeo y así pues os podemos ver y podéis hacer las preguntas oralmente yo mientras os animáis tengo una pregunta para ti Daniel claro me ha sorprendido dices un kilo de mosquitos en la temporada de mosquitos al año vaya claro estos son muchos de mosquitos porque un mosquito pesa una masa muy pequeña entonces claro estos son muchos mosquitos me ha venido a la cabeza si tú conoces si hay alguna relación entre la desaparición del número de especies o de individuos más que de especies de individuos de murciélagos y la posible propagación de algún tipo de enfermedad que pueda transmitir el mosquito no sé me he imaginado enseguida la malaria que se transmite por los mosquitos si decrece la población de individuos de murciélagos ¿hay algún estudio o alguna relación demostrada que esto ayude a propagar esta enfermedad esta u otras enfermedades? bueno la malaria en principio aquí podemos estar tranquilos porque la malaria la transmite un tipo de mosquito que no tenemos aquí el anófeles que transmite la malaria en algunos deltas de ríos y en el delta del Ebro por ejemplo sí que lo encontramos pero no es el que puede transmitir la enfermedad por tanto no sería la malaria la que nos preocuparía pero sí que pueden transmitir muchas otras enfermedades como puede ser el dengue que es una realidad en nuestro entorno pero muchos otros virus que se pueden transmitir por los mosquitos por tanto de hecho una forma de luchar contra contra los mosquitos evidentemente puede ser fomentar espacios donde los 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 murciélagos puedan vivir donde puedan hibernar esto puede ser una forma fantástica de luchar contra los mosquitos de disminuir la cantidad de mosquitos presentes en entornos como Viladecans donde los mosquitos pueden ser un problema real en algunos momentos aparte del control biológico que se realiza el poder fomentar la presencia de más murciélagos sería una buena realmente una buena estrategia Muy bien Sin de caso Dani si puedes dejar de compartir pantalla y entonces la persona que quiera participar podrá estar al mismo nivel y podrá con la cámara identificarse y así nos vemos todo mejor Muy bien Jesús Sí Jesús Puedes hacer la pregunta No sé ¿Se me escucha? Sí, sí Se te escucha Sí, sí Muchas gracias por la disertación bastante supongo adecuada para divulgación de la ciencia Te quería hacer una pregunta Los ultrasonidos de los murciélagos en las ciudades no interaccionan con ultrasonidos digamos artificiales antrópicos si hay estudios al respecto Yo repito que yo no soy especialista en murciélagos es la curiosidad la que me ha despertado el ruido humano causa muchos problemas en todos los entornos la contaminación humana causa muchos problemas en todos los entornos por ejemplo la contaminación sonora en el mar causa muchos problemas en la comunicación de grandes mamíferos y la luz es contaminación también causa muchos problemas también para algunas especies y evidentemente seguro que el ruido también causa problemas para algunas especies de murciélagos los vamos a ver los vamos a ver más abundantemente en el entorno natural efectivamente si queremos que estén en ciudades habrá que fomentar probablemente en sus entornos al entorno de la ciudad en el centro es más difícil aparte de ello las construcciones actuales tienen un defecto que es que solo piensan en los humanos y por ejemplo las construcciones actuales no tienen espacios para aves muchas aves necesitan un espacio para hacer el nido para protegerse no tienen espacios para ellas no tienen espacios tampoco para murciélagos debemos debemos avanzar en la naturalización de las ciudades eso está claro esto es un reto sin embargo curiosamente en ciudades como Nueva York y otras grandes ciudades se han encontrado rapaces enormes viviendo no sé si lo oíste hace un par de años en Nueva York se encontró un nido no sé si de águilas rapaces gigantes bueno las especies animales se adaptan hombre y también es cierto que ciudades como Nueva York tienen grandes espacios naturalizados por tanto si pueden si pueden tener recursos para alimentarse pues y encuentran algún grata cielos para para poder ser el nido con seguridad pues evidentemente aquí también podemos fomentarlos en este sentido pues muchas gracias de nada a vosotros una cuestión alguna pregunta más alguna curiosidad que que os quede o que queráis compartir no hace falta que sea pregunta también puede ser un comentario esto la idea de estas de estas sesiones es que sea una tertulia es decir que un ponente especialista en en su campo exponga un tema en plan divulgativo y el resto aparte de preguntar si hay alguna duda podamos también pues aportar alguna idea o alguna experiencia etcétera pero los vasos se rompen seguramente con altas frecuencias de algunas sopranos que de hecho para romper un vaso hace falta que la frecuencia sea la adecuada para poder entrar en vibración con el cristal si es un vaso de cristal de calidad pero además necesitas que la energía global sea muy grande una cosa es la intensidad 120 decibeles sería una medida de intensidad de hecho transformada pero está relacionado con la energía con la intensidad y otra es la energía total porque claro el ángulo que emite el murciélago es pequeño la que emitirá la soprano será mucho más grande pero o sea que los murciélagos no van a romper vasos y las sopranos sí que pueden hacerlo había una pregunta creo de una hay que levantar el micro sí Jordi me preguntan por privado Roberto de la Peña si un murciélago podría utilizar los ultrasonidos emitidos por otro murciélago para cazar eso por primera quiero decir ¿podría haber parasitismo acústico a la hora de cazar? no, no, no no, no es que es muy elemental tú debes tú debes emitir el sonido y lo vuelves a escuchar y este es el tiempo que te da información si si te llega el sonido de otro murciélago no no vas a poder interpretar correctamente la información una curiosidad que no he explicado pero que bueno ahora que la recuerdo la puedo poner sobre la mesa hay humanos ciegos que han aprendido a utilizar la tecnología de la ecolocalización para tener alguna información sobre el espacio que les envuelve o sea han aprendido a gritar hacer gritos parecidos a los murciélagos pero claro en frecuencia de nuestra voz que no es ultrasonido y esto les puede informar sobre las dimensiones del espacio donde están por tanto hay algunos que se han preparado y son capaces de tener alguna información sobre el espacio utilizando el sonido una adaptación claro las longitud de su onda no son las adecuadas para tener información detallada pero para tener información de dimensiones por ejemplo si yo quería hacer una pregunta adelante adelante hay murciélagos que emiten en frecuencias muy parecidas y tenemos problemas para identificarlos para especies que emiten muy parecidos ¿lo recomiendas alguna forma de hay algún parámetro más que podemos usar para diferenciarlos aparte de esta es una pregunta para especialistas en murciélagos y veo que tú debes tener conocimientos sobre murciélagos por lo que estás diciendo de hecho el espectro es el que se utiliza para poder identificarlos si si el programario no los puede distinguir pues luego hace falta información biológica no creo que se pueda hacer de otra manera pero bueno la podríamos transmitir al museo de las ciencias naturales de granoyers que si alguien sabe sobre murciélagos realmente son ellos ¿eres del ámbito? ¿eres aficionada a los murciélagos? María Jesús Sí, sí soy aficionada ¿y conoces las organizaciones que he mostrado antes? Sí 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 pertenezco a SECEMU sí es que como he llegado tarde a la reunión pues no me he enterado de la primera parte pero bueno aquí tenemos una experta en murciélagos no, no, no que va lo que se os puede decir es que si desde la asociación queréis analizar la posibilidad de distinguir utilizando inteligencia artificial desde la universidad estamos dispuestos a poder colaborar para desarrollar herramientas pero mucho me parece que el trabajo hecho hasta ahora es muy de gran cantidad de de valor bueno espero espero no haber dicho ninguna tontería María Jesús no, no absoluto no, que va que va muchas gracias hay una pregunta en el chat de Luis Carné y que la leo es ¿pueden transmitir enfermedades zoonóticas y qué medidas se pueden tomar para prevenir la salud pública? los los murciélagos son animales con un sistema inmunológico muy tolerante y eso hace que puedan de hecho contener muchos muchos virus y ellos mantenerse con naturalidad por eso pues alguien los puede asociar a transmisión de enfermedades pero la realidad es que nuestro entorno en particular no puedo hablar en general pero nuestro entorno en particular los murciélagos como bien nos podría confirmar María Jesús no tienen ninguna intención de interactuar con humanos y por tanto difícilmente vamos a tener problemas en este sentido lo que está claro es que no se deben tocar esto está claro si alguno caza murciélagos para su estudio lo hacen con las protecciones adecuadas para no poder ser mordidos no es no es un problema realmente el problema sí que está en los insectos esto sí que transmiten enfermedades y no es fácil protegerse de ellos esto está claro por tanto no hace falta ninguna medida de salud pública con los murciélagos al contrario conviene fomentarlos porque nos van a ayudar a disminuir la población de mosquitos bueno sí recomienda que cuando te muerde un murciélago que vayas al hospital ah eso sí pero aparte de eso igual que se muerde un perro exactamente igual sí pero realmente no te va a morder si no si tienes una vida normal los que vais a cazar para identificarlos que después los dejáis no soy consciente por accidente puedes tener una herida evidentemente pero no no hay que tener temor a los murciélagos no son no son especialmente peligrosos en este sentido ¿verdad María Jesús? pues ellos tienen sus hábitos y si te entran en casa pues normalmente es porque entran detrás de una polilla porque tienes la luz encendida y y en verano pues muchas veces pues o a veces están enfermos y están desorientados eso también puede pasar pero en general no se suelen acercar a los humanos no tienen ningún interés exacto y si te entran en casa pues si se puede ser si puedes abrir las ventanas para que salgan fantástico y si al final no puedes y hay que recogerlo pues con precauciones adecuadas el autor de la pregunta última de la transmisión de enfermedades zoonóticas hace un comentario diciendo que él se refería a la transmisión entre animales no sé si eso añade alguna variable no tengo constancia de ello no creo que sea muy importante los animales que podrían afectarse serían en este caso los depredadores de murciélagos pero no no creo que sea trascendente en este sentido hemos pasado la pandemia y estamos un poco histéricos todos no 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 tenemos que tener debemos de liberarnos un poco de la de la histeria porque hay que colocar las cosas en su sitio y no los los murciélagos en particular no nos deben hacer miedo ha entrado otra pregunta los excrementos de los murciélagos son un abono muy valioso históricamente y se pueden se han utilizado y se utilizan como un excelente abono de hecho históricamente han tenido un valor económico trascendente sobre todo el de 1,2 kilos de murciélago que esto sí que será más porque María Jesús y tú ahora decíais que no hay que tener miedo a los murciélagos y yo estoy de acuerdo y aquí en Villa de Cáns en el Delta de Llobregat tenemos murciélagos y es muy agradable ver su vuelo cuando anochece pero claro estos son pequeños yo me imagino ver volando una bestia como la foto que has mostrado o de un par de kilos de masa ostras esto tiene que impactar y un poco de respeto sí que da por lo menos bueno yo los he visto en Senegal son diurnos comen frutas y bueno te dan respeto un grupo de aves volando pues eso es lo mismo muy bien son las 8 menos 2 minutos si hay alguna pregunta de última hora o algún comentario que entre lo aceptamos y si no bueno primero agradecer a Dani a su colaboración y esta charla magnífica de murciélagos y un poco de física y de biofísica que es súper interesante también agradeceros a vosotros haber conectado a esta primera conexión de este ciclo de conferencias de divulgación científica que queremos impulsar desde Villa de Cannes y desde Ciencia en Acción recordamos que cada mediados de mes siempre habrá una charla de una temática muy diferente esta vez hemos empezado con la biofísica de los murciélagos pero habrá temáticas muy variadas y bueno nos encantará poder volver a veros en estas conexiones de la Villa de Cannes en Science Talk y que así sea que os podáis conectar en el futuro así que sin ninguna pregunta más Dani muchas gracias muchas gracias y al resto de personas conectadas esperamos desde Villa de Cannes poder veros en la próxima conexión que será hacia mediados del mes de marzo por tanto muchas gracias y hasta pronto de Villa de Cannes